Muy buenas a todos amigos, espero que estéis bien, aquí Gamer Davo y bienvenidos al canal El vídeo de hoy es un vídeo de Brawl Stars, como muchos ya sabéis chicos, he estado ahorrando todo este pase entero para conseguir desbloquear a RUBS e intentar maxearlo abriendo todas las cajas tanto las, creo que eran 56 que he tenido ahorradas del pase anterior como todo el camino de la temporada actual y nada, el vídeo de hoy es eso, ayer hice esta apertura de cajas para intentar maxear a RUBS en directo y os traigo aquí el resumen para que lo veáis, así que nada chicos, no os voy a decir si conseguí maxearlo o no que os lo voy a dejar por aquí, así que nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo porque está siendo increíble últimamente y como ya sabéis ya hemos llegado a la meta de 250 que nos habíamos puesto para volver a traer el vídeo de vuestras mejores jugadas así que chicos, pronto lo prepararé y os lo traeré al canal y nada, no me detengo mucho más y os dejo con el vídeo así que nada chicos, vamos a empezar esta mega apertura lo primero que vamos a hacer es desbloquear a RUBS y luego tengo 56 cajas así que mi intención es conseguir desbloquearlo al máximo así que espérate, primero antes de abrir cajas vamos a desbloquearlo estaba en el club 200, en el top 200 de los clubs en local y me han expulsado del club los ratas únete al mío si quieres vale chicos, nos ponemos a RUBS, vamos a ver si atraemos la suerte mira, ya me han dado la misión especial de 1000 así que vamos a ver si la hacemos primero vamos a abrir todas las cajas grandes, vale así que chicos, venga empiezo la mega apertura vamos a ver que nos sale en estas cajas vamos a empezar, 56 lo que haré grande gracias por el host guardia muchísimas gracias amigo así que chicos, mi intención es abrir cajas y en cuanto vea que esté más o menos a nivel 7 mi intención es empezar a subir a RUBS, vale como veis ahora me van a salir puntos de fuerza y no sé cuántas necesito para nivel 7 pero bueno, lo iré revisando ojo, 77 puntos, eh 32 ni tan mal, eh se me ha bugueado ya empezamos pronto ahí está vamos 40 70 vamos a ver cuánto llevo ya vale, si lo tengo aquí vamos a ver cuánto me da para mejorarlo chicos grande ese follow de al chocolate muchísimas gracias de verdad bienvenido vamos a ver si conseguimos maxear a RUBS de momento fuerza 5 vale, poco a poco seguimos abriendo cajas de la temporada anterior hemos abierto solo 6 y ya lo tenemos a nivel 5 venga, yo confío en que va a salir te pueden tocar más habilidades esterales o gadgets que no sean de RUBS ya es que ya lo tengo todo o sea, si como ves subí en el canal de YouTube que cuando salieron los nuevos gadgets me salió el de poco en la tienda y conseguí y abriendo cajas me salió el de Mr. P perdonad no es en la tienda he visto como lo has desbloqueado no he visto grande si no lo voy a subir vale, ya está fuerza 7 así que ya me puede salir el gadget chicos confiemos en que nos va a salir que tal bienvenido chocolate que tal Fabián vamos a verle duro eso chicos grande ese pedazo de follow de roberito muchísimas gracias de verdad voy a abrir abro las megacajas o cuando lo tengan aseado chicos que pensáis vamos a abrir la de la tienda gratis abrimos la megacaja se viene el gadget no no se viene el gadget 172 puntazos 172 puntos el directo va como casi 10 segundos retrasado ahora ahora es unos 8 o algo así vale subimos a Ruth fuerza 8 550 puntos necesitamos de momento el gadget se hace de rogar así que vamos a ver 50 puntos de momento nada estoy abriéndola rápido porque veo que sale un 1 ojo artículo restante es 2 se viene el gadget chicos ya lo tenemos primero el gadget de Ruth ahí estamos grande ha cubierto Ruth lanza 3 sacos de arena para cubrirse cada uno tiene 2000 puntos de salud bueno chicos no ha estado nada mal ya tenemos el gadget vamos a ver si conseguimos la habilidad estelar bueno 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 ha llegado antes de lo que esperaba me parece bien nada como llorar un poquito y decir que se está acostando para que salga así que vamos allá chicos vamos a abrirlas rápida hasta que desbloquee el nivel 10 el 9 perdón vale 42 más lo bueno es eso que no tenía oro y ahora voy a tener un montón de nuevo vale ya lo tenemos vamos a poner al nivel 9 al coronel y ahora chicos a ver si tenemos suerte y nos sale la habilidad estelar nada chicos yo confío visto lo visto confío me quedan todavía 29 y todo el pase nada ya la has debido de reclamar seguro no voy a ver vamos dártela te la han dado 100% porque se la han dado a todo el mundo venga chicos confianza plena en que nos lo maxeamos no yo creo que va a ser en la caja 18 es un bonus es un bonus ha sido un bonus no nada yo creo que va a estar prácticamente todo y va a salir en lo último en las últimas cajas o sea que voy a tener que gastar también las del pase a ver a bonus era bonus vale dicho en esta caja chicos se viene en esta caja no miro porque va a ser aquí vosotros ya lo estáis viendo y yo lo veo ahora ah F el bonus aún no se ve es que es que es que es verdad lo está ah bueno claro ya lo veréis los que no estéis en Discord lo estáis viendo al momento vale de momento nada hay mucho oro porque me dan 118 184 y si no te sale con el oro que tienen te lo puedes comprar por 2000 de oro en la tienda si en la tienda eso seguro vale de momento nada chicos se nos resiste hace la habilidad estelar de Ruf que no lo sé de Ruf bonus la habilidad estelar es que cuando cae el cohete hace mil de daño vamos más o menos como la de Edgar que tal Morales te has cortado el pelo si si me he reído como se ríe el juego de ti la verdad es que recordamos que llevo llevo abiertas eh cuantas cajas desde que me ha tocado el gadget unas más de 20 no tenías 62 oh se vino chicos ya está ya lo tenemos aquí aquí está la habilidad estelar de Ruf superioridad aérea los suministros aéreos ahora incluyen una bomba que hace que encien mil puntos de daño al caer grande león rapa de rey me has traído la suerte amigo has dado el follow cuando ha salido la habilidad muchísimas gracias amigo bienvenido al canal y aquí lo tenemos chicos Ruf me han sobrado 7 cajas y todo el pase tengo a Ruf cero copas y maxeado chicos grandes bueno pues al final hemos tardado menos de lo que yo pensaba en conseguirlo así que nada chicos ponedme en comentarios si vosotros tenéis a Ruf maxeado si no si si incluso no lo habéis conseguido así que nada chicos muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto